Alfredo, ¿cómo le va con una presencia de lujo? Mirá qué conductora que tenés ahí. Sí, señor, Mónica Gutiérrez. Haciéndole la guante a Débora. Claro, por unos días que se ha tomado Débora va a estar aquí Mónica, que es un verdadero lujo para todos. ¿Cómo andan? Gracias, chicos. Muy bien, muy bien, por supuesto. Bueno, preguntándonos qué va a pasar con la economía argentina, entre otras cosas. Se puso verde, ¿no? Se puso verde. Se puso verde la cosa. 212,50, Alfredo, querido. Vos tirabas un dato recién en tu programa respecto de el salto más alto que pegó el dólar en mucho tiempo, creo, ¿no? En un mismo día. Sí, sí, sí. Exactamente, lo decía recién Santi Bulata hace meses que no subía tanto. Todavía el récord, que es 223,50, no estamos, pero vamos camino, ¿no? El récord fue el 27 del 1 del 2022, hace poquito. Pero es un número que no parece muy distante. Ahí lo tenés. Mirá cuánto subió. 18 pesos en cuestión de días. Es impresionante, ¿eh? La verdad que si yo fuese productor periodístico, yo trataría de conseguirlo a Carlos Melconian, por ejemplo, para consultarle sobre el tema. Oh, casualidad. Es muy difícil Melconian, ¿no? No creo que... Oh, casualidad está Carlos Melconian aquí. Muy buenas noches, Melconian, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos. Que sepa la gente que hace como 15 días que lo invita, no sabía que iba a ser este el día del dólar, ¿eh? Justo la pegaste. Justo coincidió hoy. Pero bueno, ¿qué primera reflexión se puede hacer? ¿Qué está mostrando? ¿Qué tipo de síntoma es esto que estamos viendo con el dólar, Carlos? Bueno, yo creo que el lío lo arma el hecho de que haya bajado previamente. Pero este es un programa que en su esencia e inconsistencia tiene... Bueno, terminaron todos con encia las palabras. Tiene la convivencia con un dólar y una brecha de esta magnitud. Yo diría, es un programa para pensar que cuando la brecha cae a 70%, llega a su piso y que por arriba de 100% es un conflicto. Y luego conviven la inestabilidad macroeconómica en ese valor. Es un producto de la inestabilidad. Pero va a ser así. Lo único que hay que ver es que se sostenga en esos valores. Es como la inflación. La inflación cuando llega al 3 y pico, 4 es un piso. Cuando llega a 6 empieza una alarma. Y así va a ser. No tengo ninguna esperanza de que salga de eso. Pero vos le llamás dólar buchón, ¿no? Al dólar blue. Creo que era la forma en la que lo llamabas. Porque te delata, te buchonea las inconsistencias. Claro, es el verdadero termómetro. Es el dólar que te buchonea. Decía que te dice, está bien, está mal. La característica básica ahora es que el gobierno vende un dólar oficial cargándole un impuesto y un supuesto incremento adicional a cuenta de ganancias. Entonces, para la cabeza de la gente eso es 65, 70% y es la referencia al piso oficial que prácticamente tiene una brecha hoy en la Argentina. Y luego, cuando se va después de 100, se pasa de mambo. Así que entre 70 y 100 es parte del reflejo del buchón, diría Johnny. Y arriba de eso hay que preocuparse. De nuevo, la inflación es lo mismo. Este es un programa donde la inflación es piso 4, ya nos acostumbramos, y arriba de 6 hace ruido. Entonces, si el mes que viene, si este mes da 5, va a haber sensación de alivio. Como cuando cayó el dólar la otra vez. Pero pará, es un falso alivio, ¿estamos de acuerdo? Oye, es una locura, ¿no? Carlos, ¿en cuánto tiene que ver esto la desconfianza y el factor política y las expectativas que en este momento está en el medio de un verdadero tembladeral con la andanada de la Cámpora contra Guzmán? Bueno, es parte de... O sea, estoy... Sería una irresponsabilidad de mi parte decir tanto por ciento se debe a eso. Pero evidentemente tenés razón. Por supuesto, porque siempre factores internacionales, factores políticos y la propia inconsistencia técnica hacen a lo que estamos discutiendo. ¿Cuánto es por la inconsistencia técnica? ¿Cuánto puede ser factores internacionales? Hoy menor. ¿Y cuánto puede ser el factor político? No existe esa división. Lo que sí podemos decir es que muy probablemente, pero esto es para la discusión, esos elementos inciertos, sea técnicos o políticos, van a continuar. Porque eso es lo relevante. Lo relevante es si va en vías de solucionarse o no. Y parece que no. Y bueno... Los políticos parecería que no, que va creciendo, galopántico. Por razones laborales estoy en el seguimiento semanal de estas cosas, pero por razones profesionales y de vocación ya tengo puesto la cabeza en diciembre del 23. Porque tomar el toro por las astas en este tema en particular va a ser parte de otro programa. Un programa como este, con su futuro y ese nivel de incertidumbre política no está en condiciones de buscar una solución a esto que estamos hablando. Debo repreguntar, creo que Alfredo, todos escucharon lo que dijo, ¿no? Vos dijiste diciembre 2023. ¿Ahí cómo te ves? ¿Con el traje de Ministro de Economía? No, con el que tengo puesto ahora, vengo de... Vengo de... De Salta y ayer de Misiones, vamos a Río Negro y a Neuquén el jueves. Hicimos Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y vamos a recorrer las 24 provincias con la Mediterránea y el Hieral. Y vamos a poner a disposición del próximo presidente de la nación un programa para que lo evalúe eventualmente con sus equipos. Tiene cero de contenido político y cero de contenido ideológico. Creo que tiene sentido común. Creemos que la Argentina se va a poner a punto de caramelo del hartazgo de la sociedad. Y el hartazgo tiene que terminar no en cualquier cosa, sino en algo racional. ¿Cualquier cosa es mi ley? ¿Cómo? ¿Cualquier cosa es mi ley? No, no, no. Sin referencia, apellidos. Cualquier cosa puede ser cualquiera. Acá ha habido enorme cantidad de gobiernos que han hecho cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, digo. Lo que no hay que confundir es hartazgo con el hecho de que, entonces, cualquiera puede venir a hacer cualquier cosa porque en el medio de la calentura entra bien. Eso no corresponde. Ahora, estamos trabajando con el mayor sentido común, decencia y profesionalidad, en algo que vamos a poner a disposición de alguien que no sabemos ni siquiera quién es. Y quién lo va a suceder, porque además, le digo, en cuatro años no se arregla esto. Ahora, Melconian, no sabemos quién es, pero se puede presuponer algunas cosas. Usted está preparando desde la Fundación Mediterránea un plan económico serio, bueno, lo que está diciendo para ofrecerle al próximo presidente de la nación. Sí. Si gana el kirchnerismo barra peronismo, está claro que no se lo van a tomar. Javier Milei, supongamos que llegue, acaba de decir hace un rato, aquí en este canal, junto a Eduardo Feynman, le preguntaron, ¿quién sería tu ministro de Economía? Y dijo, y Melconian no va a ser porque yo necesito a alguien más ortodoxo. Es más, me están avisando que tenemos ese fragmento para que lo escuchemos a Milei, diciendo que quiere a alguien más ortodoxo que el propio Melconian. Es que si vos te juntás sin homogeneidad ideológica, esto termina mal. A ver, si a mí me preguntás, ¿quién para mí yo creía que hubiera sido el ministro de Economía de Macri? Melconian, Melconian tenía un programa, estaba preparado, tenía todo listo para hacer las cosas bien. Y de repente le sacó bolilla negra a Carrió y puso al impresentable de Prat-Gay, el campeón del grado alismo. ¿Y Melconian sería su ministro de Economía? No. 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 Yo voy a ir por gente mucho más ortodoxa. Mucho más ortodoxa. Bueno, primero una opinión sobre este tema. Se corrió por derecha. Quiero seguir con la reflexión. Pero, ¿qué dice de esto, Carlos? No, que me parece bien que Javier, a quien conozco hace muchos años, cuando todavía no estaba en la palestra, tenga la libertad y su opinión. También recuerden que cuando a uno le ofrecen el cargo, uno también tiene autoridad y puede elegir. O sea, como en el tango, esto lo bailan dos, no es que el presidente dice voy a elegir a este y este agarra. A mí ya me pasó y cuando uno pone algunas cosas en la mesa, es después el presidente el que le dice que no. Así que, lo importante de todo esto es haber tenido en una historia profesional de 40 años consistencia. Y en esa consistencia, previo al gobierno del presidente Macri, me tocó aparecer en otros canales de televisión como la ortodoxia del presidente y con el ajuste a lo jubilado. Y hoy, frente a alguna circunstancia, me siento con la remera del Che Guevara. Pero la verdad que yo hace 40 años digo lo mismo. Y entonces, a mí me gusta imitar a los países que racionalmente y en el sentido común, fueron por el intento de uno más uno igual a dos. Pero soy respetuoso, o sea, quien se crió en un potrero ama la libertad. El presidente Macri me definía como poco orgánico y tiene razón. Entonces, yo permito que cada uno diga lo que quiera, pero no le tengo ningún temor a esos debates que son casi de carácter oportunista. Porque agarras a la gente caliente y la gente dice, estoy podrido de todo esto. Yo creo que más que un mensaje para mí, el video que han pasado. Todo este fenómeno, que muchos dicen internacional, es nota que tiene que tomar la política. Coincido. Porque la aparición de estas situaciones extremas es su producto de que la política no le ha dado solución a la gente. Ahora, Carlos, están preparando un programa en la Mediterránea para el 23. ¿Qué nivel de deterioro de los datos de la economía puede haber en un contexto como el que estamos viviendo? Con un bombardeo permanente sobre la figura del ministro, pero apuntando al presidente de la Nación. ¿Cómo va a llegar Alberto Fernández? ¿Con qué datos de la economía va a llegar al 23 si esto continúa en este nivel de demolición y deterioro? Claro, ¿cuál es la herencia que calcula ese plan que va a recibir el próximo gobierno? Bueno, Mónica has puesto el dedo en un tema muy relevante, porque lo que Mónica está preguntando o diciendo no es ni más ni menos que las condiciones iniciales con las que empieza un nuevo gobierno. Déjame primero que te diga que el deterioro... Nosotros en la presentación medimos una lista como de 10 deterioros estructurales que más o menos un poquito no van a cambiar. Por ejemplo, el escenario va a ser estanflacionario. Si es una estanflación donde el crecimiento es 1 con inflación de 60 o 0,5 con inflación de 65 o 1,5 con inflación de 58, es lo mismo. Quiero decir, estructuralmente, el Banco Central está quebrado, ¿va a cambiar eso? No. La Seguridad Social está quebrada, ¿va a cambiar eso? No. El deterioro exportador si no fuera por precios, en volumen, se ha estancado, ¿va a cambiar eso? No. Entonces lo que Mónica está preguntando en el fondo es cuáles son las condiciones iniciales de un nuevo programa. Yo creo que hay una característica muy importante respecto al 2015, que es muchísimo más sintomático el deterioro que lo que fue el 2015. Claro. Entonces eso para la sociedad argentina es muy bueno, porque se ha caracterizado la situación por decir que cuando uno tiene una crisis terminal, como la del 2001 o la de 1989, entonces la gente entiende que hay que hacer cosas. Y cuando es como la del 2015, la gente no entiende que hay que hacer cosas. Encima, aquel candidato Macri era un bálsamo, ayudaba a que sea más asintomático todavía. Bueno, ahora la gente tiene que saber que esto va a ser así. Y cuando digo la gente y la sociedad tiene que saber, es porque es un elemento fundamental su demanda de cambio a los efectos de poder generar no un ajuste, porque ajuste han hecho los últimos 8 o 12 años en la Argentina, sino el intento de corrección de todo esto. Por eso lo que sí quiero dejar claro, que más allá de compartir que la situación política y el ataque al ministro desde ya que no ayudan para nada, sí tengo que decir que este fenómeno de una docena de cosas estructurales que Argentina padece, no vienen por la pelea del ministro o el ataque al ministro. Son preexistentes, claro. Por eso, que ese vestuario no esté en las mejores condiciones de encarar un partido, lo sabe todo el mundo. Pero Carlos, ¿sabe lo que me preocupa? Que vos tenés 7% de inflación mensual y todavía te falta que suba más el dólar como está subiendo y las tarifas. Las tarifas, claro. Que todavía no subieron. Bueno, por eso es un tema muy relevante que el instinto de supervivencia, que yo creo que a esta altura, sin decirlo, es el que maneja el presidente, yo creo que acá está absolutamente blanqueado que el intento es llegar a la otra orilla. Eso está clarito para mí. Que será con una tolerancia para tal cosa y aguantando la otra y saliendo a la palestra. Yo tengo la impresión de que este ruido va a continuar y que el instinto de supervivencia los tiene que conducir a mantener una alta inflación que es socia del gobierno y un permanente acompañamiento del precio del dólar. Lo peor que puede hacer este gobierno, hoy, con riesgo a que le estalle a él, es reprimir variables. Porque si reprime variables y no las deja fluir, estamos frente a un problema. Ahora, tiene que entender la sociedad, y se lo quiero decir hoy, hoy, y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Tiene que entender la sociedad. Que hay todo un conjunto de precios de la economía, reprimidos, reprimidos, que no pueden ni van a continuar. Y que son responsabilidad de esta administración. Fundamentalmente, los precios de la energía, que están llevando a que Argentina tiene un conflicto energético por esa represión y por no haber hecho a las obras que corresponden. Entonces, un año y medio antes lo estamos diciendo. Lo que se llaman precios relativos de la economía para un plan de estabilización, tienen que estar alineados. Porque si no, no hay ninguna posibilidad de lanzar un plan de estabilización. Ahora, esto demanda un aumento de salarios que esté acorde para poder sobrellevar esa situación. Y es la misma espiral, porque en definitiva, los salarios están justísimos para llegar con estos niveles de inversión. Eso demanda un conjunto de alineamientos de precios para lo que se llama los precios relativos de la economía. Luego, frente a un plan de estabilidad, sean tomados como serios y sustentables en el tiempo. Y voy a ir a un ejemplo, para no agarrármela con este gobierno, con el anterior gobierno, que tampoco es agarrármela. Son datos objetivos que lo único que intentan mostrar es cómo tienen que ser las cosas. Podría referirme al plan austral y a la convertibilidad también. Ni el plan austral, ni la convertibilidad nacieron el primer día. Porque el primer día, por decisiones políticas, porque no estaban quienes lo manejaron, o porque aunque estuviesen los que lo manejaron, hubieran estado. Era imposible de lanzarlo, porque los precios no estaban acomodados. El anterior gobierno, el gobierno del presidente Macri, inició su mandato con el blanqueo de un tipo de cambio, que estaba irracionalmente o, digamos, reprimidamente a 9 pesos y saltó a 13 o 14 pesos. Con la luz, el gas y el boleto de colectivo reprimido. Con un sendero de modificación y ajuste. Y simultáneamente se embretó y embarcó en metas de inflación. Esas metas de inflación eran incumplibles el primer día. Por supuesto, no dicho con el diario del lunes, sino dicho en el momento que había que decirlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que desregular todo un conjunto de precios reprimidos, y simultáneamente quiero que en el segundo semestre baje la inflación, de nuevo hay que llamar a un mago. Entonces, es el momento, y cada día más, donde a la gente se le debe hablar en este formato. Porque no va más, si les digo lo que van a hacer no me votan, y uno más uno es tres, y todo ese tipo de cosas. Porque la gente aprendió desde el 2009, diría yo, o 13, a la fecha, invariablemente, el que no corrige las cosas después le vota en contra. Claro. El que no corrige las cosas le vota en contra y no hay color de camiseta. Tengo que despedirlo a Johnny. Muchísimas gracias, Johnny. Hasta mañana. Un abrazo. Incorporamos.